Elmo Echaniz, el ganador de la tesis doctoral. Mi tesis doctoral estudia básicamente las pérdidas de calor por radiación en materiales, sobre todo en metales y en materiales para aplicación de la energía termosolar. Y también al director de tesis. Que una empresa como Sener, que valora realmente la investigación y que la utiliza en su trabajo, nos premie, significa mucho para nosotros.